Bueno hija, sigo en Barcelona Sigo Conociendo algunos sitios Rapidito Aquí estamos más cerca del puerto Y de aquí no sé a dónde iremos Pero yo por mí ya me quiero ir a mi casita Pero chévere todo Ahora voy adelante Porque no hemos cambiado de bus Este es el puerto hija Esto es mi hija, el puerto de Barcelona Puerta de Barcelona, Baleares Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mira los cruceros Es grande pero Mira el crucero ahí Precioso La torre de Jambé Mira ahí Mira, longitud de Jambé Vamos a salir un puesto de barrio No viste Un lado Abuelo Voy a taken Viste Después de